La rueda de prensa, posterior a la jornada 9 de primera feb, donde el Momubo Obradoiro se ha enfrentado al grupo Alega Cantabria Basket y con vosotros el entrenador local Gonzalo Rodríguez, que primero va a hacer una valoración del partido. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias al público, una vez más. 4.200 personas, ¿no? Bueno, pues nada, una vez más. Nos tienen acostumbrados a lo mejor, pero aún así, enormes gracias, infinitas gracias a la gente que viene a animarnos a ver los partidos, que era un ambiente fantástico. Después, quisiera, bueno, pues felicitar al equipo, no por el partido solo, sino por el trabajo, el esfuerzo de ir sobreponiéndose a situaciones, pues de lesiones, de jugadores que hacen un esfuerzo grande por jugar en varios puestos diferentes. Pues estoy muy agradecido del esfuerzo de todos. Los chicos que nos han ayudado a entrenar la semana de las ventanas, jugadores del equipo junior, jugadores del EVA, aparte de los que ya son habituales con nosotros. Pues por todas estas cosas estoy muy contento. Y, pues por encima de todo, y como podréis entender, pues estoy muy contento por Álvaro. Bueno, entonces ya, aparte de eso, de todo lo que podamos hablar a nivel de baloncesto del partido, yo creo que queda en un segundo plano. Porque, bueno, pues la felicidad de ver reaparecer a un jugador que viene de una lesión grave, que ha puesto tal cantidad de esfuerzo, de perseverancia, para poder jugar y para poder estar bien, pues estoy muy contento por eso. ¿Cualquier pregunta que queráis realizarle? Bueno, yo en relación a lo que quería hacerte es que se vea el equipo sólido, tanto en su canasta como en la otra. Y un poquito, pese a que tuvisteis las bajas de Leymannis y de Rigo, de cara a esta jornada, pues que al final el equipo se supo sobreponer a ellas y terminar este encuentro. Entonces, un poquito, ¿cómo valoras ese esfuerzo que hizo todo el equipo, pese a tener estas bajas, incluyendo a los jugadores de base? Sí, yo repito, el esfuerzo ya no solo por el partido de hoy, ¿no? Porque al final el partido es una consecuencia de todo lo que viene detrás. Entonces, repito, pues cuando no teníamos gente para entrenar, pues subieron chicos de la cantera, nos pudieron ayudar a entrenar, pudimos preparar el partido. Los jugadores, pues eso, cuando les pides muchas veces jugar en una posición diferente, pues hay algunos jugadores que lo asumen como un reto y otros les cuesta más. Además, en nuestro caso, todos han tenido una predisposición buenísima. Como lo vengo diciendo desde el principio, el equipo trabaja muy bien, está muy unido. Y eso es la nota más positiva de todo. Después, yo también quería saber un poco cómo valoras un poquito el trabajo que hicieron los canteranos, sobre todo Brela, que creo que destacó bastante en el partido con sus actitudes defensivas, que lo hizo bastante bien con Martínez, por ejemplo. Un poquito cómo ves a la base con el logrador. Pues nos veo que nos están ayudando muchísimo en el día a día. Y además, cuando tienen oportunidades de jugar, lo dan todo en la pista, que es lo que se le puede pedir a cualquier jugador. Que salga a jugar y que dé su 100% cada minuto que esté en pista. Estos chicos lo hacen. Luego, cometen errores o más o menos, tienen cosas en las que mejorar. Por supuesto, no debe caer sobre los hombros de estos chicos ningún tipo de responsabilidad, de rendimiento. Lo que tienen que hacer es continuar con lo que están haciendo ahora, que es trabajar muy bien en el día a día, aprender, progresar, y cuando tengan oportunidades, jugar al máximo de sus capacidades. ¿Más preguntas? Yo, con mi parte, preguntarte, desde el respectivo de un entrenador, ¿qué se valora más? ¿Esos anotar más de 90 puntos durante dos partidos consecutivos o dejar al rival en 60 o menos? Bueno, mira, si te soy sincero, el tema de los números, en este ejemplo concreto, pues no me inspira ningún tipo de valoración. En el sentido de, puedes dejar un equipo en muy pocos puntos, sin haber defendido muy bien, porque puedes cometer errores, el equipo rival tira, solo fallan y no anotan, ¿no? Entonces, yo soy mucho más de hacer valoraciones de tipo cualitativo. Entonces, ha habido momentos del partido donde planteamos, donde pusimos en práctica conceptos defensivos que trabajamos en los entrenamientos y salieron muy bien, y estoy contento por ello, y otros que nos salieron bien y nos van a servir para analizar, trabajar y mejorarlos. Y en cuanto al ataque, pues tres cuartos es lo mismo. Hay partidos, hay momentos y partidos en los que estuvimos súper acertados, tomando decisiones regulares y otras veces tomando decisiones buenas fallas, ¿no? Por eso yo creo que es mejor ir separar, ¿no? No quedarnos en lo global, sino ir un poquito más ahí al detalle. Y como todos los partidos, ha habido cosas buenas y cosas malas, yo creo que el equipo ha jugado bien en términos generales, y sobre todo, bueno, pues que hemos jugado con energía, que es muy importante. ¿Ninguna pregunta más? Bueno, yo quería decir que yo es que veo al equipo bien, o muy bien, o sea, que van cogiendo el tranquilo, a mí me gusta mucho, ¿no? Con los... y ya, sin los fichajes ya lo vería por ahí arriba peleando la cosa, ¿no? Con Balvin y André Cosvilli, ¿te cambia el planteamiento de las cosas que haces? No, a ver, cuando... yo soy un entrenador que, yo creo que lo dije varias veces, lo que más lamentaría como entrenador es no sacar rendimiento de un jugador que tengo en mi equipo, es decir, estos dos jugadores vienen con unas características a las que hay que sacar rendimiento, y eso, a ese tipo de adaptación sí podemos decir que, bueno, vamos a intentar aprovechar, intentar, no, vamos a aprovechar las cualidades que tienen estos dos jugadores que hemos traído. Si me preguntas si vamos a cambiar la estructura del equipo, no, 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 los dos jugadores vienen a ayudar, pero, evidentemente, nos pueden ofrecer cosas que necesitamos aprovechar, claro, pero pasa como con todos, es decir, pues eso, la incorporación progresiva de Álvaro, el trabajo de Mitch en dos posiciones, hoy el trabajo de Galán en el cinco, todas estas... quiero ser capaz de explorar todas las opciones que me da el equipo, y tenemos que ser capaces de jugar lo mejor que podamos aprovechando lo que tenemos. Hombre, igual bien, supongo que estará bien, si no, no lo hubierais fichado, ¿no? A mí es que me parece un jugadorazo, ¿no? Y un lujo para... o sea, me parecería en ACB, perderlo en el equipo, ¿no? Entonces, en esta división, más todavía... Sí, él es un gran jugador, todos lo sabemos, pero él tiene que dar su 100%, y entonces eso, pues, hará que lo bueno que es como jugador también ayude al equipo a seguir jugando, ¿no? A veces, yo creo que los jugadores hay que valorarlos, no solamente en las cualidades, lo que tienen de buenos, ¿no? Lo bueno que son, sino en la aportación suya al equipo, y yo estoy seguro que nos va a aportar un montón de cosas, porque aparte de lo que trae él, de lo bueno que es, yo creo que en la forma de jugar del equipo y con los compañeros que tiene, etc., encaja muy bien, y Ratti exactamente igual, es decir, son dos jugadores que nos van a ayudar. Si pensamos que, por ser quien es, el solo va a hacer unos numerazos y nos va a hacer imbatibles, eso yo creo que nadie lo piensa, nos vienen a ayudar y nos vienen a hacer el equipo mejor. ¿Listo? Perfecto. Pues muchísimas gracias.